¡Hola amigos! Soy Jeffrey Bernhard, el hombre en cuero. Bienvenidos a este bonito día aquí en Nueva York. Y yo quiero hablar con ustedes hoy de cuero real o falso y cómo identificar una jaqueta, por ejemplo, segundo mano o nuevo. Tú quieres saber si es real o no real. Yo hago este video para ustedes. Porque siempre hay gente que me pregunta, hey Jeffrey, ¿este serve también? Yo chequeo así. Sí, claro. Entonces yo quiero, hago este video para ustedes, para mirar como otras técnicas de yo no explicar en el pasado. Yo quiero para la gente que no conozco cuero muy bueno, yo quiero explicar diferentes lados del cuero. Porque eso es importante cuando tú quieres chequear es real o no real. Tú necesitas saber esta parte. Tengo un chiquito pedazo de cuero aquí, tú mira así. Ese es el frente. Esta es la parte del sol toque en la vaca. Y este es atrás. Mira atrás. Es piel. 100% piel. Mismo suyo. Es no perfecto. Tiene cicatriz. Y cuando tú doblar. Miren cuando yo doblar mi piel, miren. Es mismo con cuero. Cuando tú doblar cuero, miren. Es mismo. Este cuero es un poquito más joven que mi piel. Entonces tú miren mi ejemplo mejor. Pero es mismo en todo cuero. Siempre sabes, esta parte, la parte como así, es donde el sol toque. Y esta parte es no perfecto. Y esto es bueno. Tú no quieres un pedazo de cuero perfecto porque cuero perfecto, como no mira real. Aquí yo tengo una jaqueta. Esta jaqueta es un buen ejemplo para ustedes. Porque esta jaqueta es vieja y fácil para identificar. Es cuero. Tú mueves. Huele de todo. Y yo sé en otros videos. Yo digo cuando tú hueles. A veces cuando tú compras algo y es falso. Ellos como tienen químicos, huele como mismo de cuero real. Pero no 100%. Pero casi ellos tienen tela así. Tú miren la tela. Es muy difícil para sentir algo. Pero con su mano, separado esta tela del pil. Separado la tela del pil aquí. Busco por el cuero. Y mover su dedo así. Tú miren este pedazo aquí. Y cuero siempre tiene como algo así. Es no perfecto. Es piel. Entonces, pongo su dedo así y siento así. A veces, ellos polieron un pedazo adentro. Pero, más que nada, no. Cheque. Siempre, por un lugar, dice cuero real también. Escucho falsos hace este, pero bastante real está bien. Y tú miren una etiqueta y dice cuero real. Tú necesitas investigar más. Es no importante qué color es. Gente piensa más cerca del café, posiblemente el real. Este es falso. Es no importante qué color es. Esto es 100% cuero real. Cuando tú mire atrás, tu miro es no perfecto atrás. Pero mire los colores aquí. Pero cuando tú haces una vuelta con este, tú sabes. Este es una vaca. 100%. El real o cuero falso es agua. Miren las manchas de agua aquí. Cuero absorbe los gotes. Otro es para chequear con fuego. Cambio de color. Y este huele como pelo. Que me queme mucho. Y tú no necesitas hacer como mismo tiempo a mí. Solo por como 5 segundos, 10 segundos. No más que esto. Y es sintético. Es arruinar. Entonces, esta es una manera. Y esta es porque yo digo, cheque en un lugar no muy importante. No cheque aquí y aquí. Como busco por una esquina abajo o algo para chequear esto. Si tengo otra manera para chequear que el cuero leal o falso, pongo abajo en los comentarios. Este es súper. Miro maneras, tú sabes, pongo abajo en los comentarios. Ok. Siempre gracias por apoyarme y pase buen día. Adiós. Adiós.